Música Ok, en este video lo que vamos a ver es como realizar modelos de elevación del terreno y modelos de sombras Bueno, tenemos una base que es un hill shape, un modelo de sombras que es bastante regional pero lo que vamos a hacer es un modelo de sombras a partir de esas curvas de nivel que tenemos acá Algo importante que recomiendo analizar siempre antes de hacer un modelo de sombras es analizar el tamaño de pixel que vamos a utilizar Por ejemplo, cómo podemos saber cuál es la resolución máxima que podríamos obtener de algunas curvas de nivel Una manera, al menos que yo utilizo, no sé si es la más correcta es medir la distancia mínima entre curvas Por ejemplo, de acá a acá estamos hablando que hay 5 metros y en esos 5 metros tenemos cambios de 2, 20 metros de altura ¿Verdad? Es bastante escarpada esa zona Entonces, tamaño de pixel de 5 metros en este caso todavía nos da una buena resolución De un metro, 10, casi que nos va a dar una resolución igual Nada más se va a ver un poco más liso, por así decirlo Pero es la interpolación entre los datos Porque no tenemos curvas separadas cada metro Para que sea la limitante No obstante, si ponemos resolución cada 50 metros, por ejemplo O cada 30 metros, que es equivalente a más o menos los modelos de elevación digitales Que es un arco segundo Tendríamos un dato Cada, esta distancia Por ejemplo, comparado con un modelo satelital Tenemos ahí una, dos, tres, casi cuatro curvas de nivel En la que tenemos cuatro valores diferentes Y en un modelo satelital Tendríamos un único valor de elevación para ese punto Por ejemplo, una manera también de verlo es ese hill sheet que tenemos acá En el tamaño pixel anda cercano a los 30 metros Es cercano al arco segundo Ok Entonces, una vez que ya definimos la resolución En este caso la voy a hacer para efectos del video de cada 10 metros Bueno, lo puedo hacer cada 5 metros y nada más pauso el video Es una buena técnica Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a la caja de herramientas de análisis Acá Y busco una opción para interpolar que se llama Topo to Raster Esta opción Me permite generar modelos digitales del terreno con topografía Aquí voy a usar como base las curvas de nivel cada 50 metros Y las curvas de nivel cada 10 metros ¿Verdad? Usando elevación Y el tipo de dato es contorno ¿Verdad? Aquí es el tipo de campo Que tiene la curva de nivel Obviamente no voy a poner la longitud sino la elevación Porque queremos que interpole ese valor Entonces Podríamos añadir más campos acá Con el más Por ejemplo, si tuviéramos un campo de puntos de elevación Acá nos dice Ok, un punto de elevación Curva de nivel No sé Cuerpos de agua Sumideros Lagos También nos puede contemplar A la hora de formar El modelo de elevación En ese caso lo vamos a hacer simple Nada más con curvas de nivel Para probar Pero tengan en cuenta que eso también se puede realizar Eliminamos acá Ese es el nombre del raster Por default Lo voy a dejar igual Y el tamaño de celda Ve que me está sugiriendo 12 metros Le voy a poner 5 metros Acá De tamaño de pixel Ese es Qué tamaño va a tener La resolución del modelo De elevación digital O cada cuánto Él hace una interpolación De los datos que tiene Y sugiere cada 12 metros Pero yo lo puedo modificar Lo puedo poner cada 20 metros Cada 5 O el valor que realmente quiera El resto lo voy a dejar igual Por default Y le doy ejecutar Acá Empieza a correr el modelo Generalmente va a durar Un cierto tiempo Entonces lo que voy a hacer Bueno Tal vez no va tan lento Ya va por un 75% A veces lo que podría hacer Es pausar el video Pero como es un área Un área pequeña Creo que podría funcionar bien Si no lo pauso Veamos a ver Ya lleva un 91% Y una vez que tengamos Ese modelo de elevación digital También lo podemos comparar Con los modelos Satelitales Que ofrece ArcGIS Pro Otra ventaja De los modelos De elevación digital Digitales Es que permiten Visualización de datos En 3D Ya lo generó Realmente era un área pequeña Y lo hizo rápido Entonces Acá Ya tenemos el modelo de elevación Voy a apagar la cartografía Y ven que se ve como unos colores Nada más ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un valor de elevación Para cada píxel Ven aquí es 2016,42 metros Si hago clic acá Me da otro valor de elevación Y así sucesivamente Si hago zoom Empiezo a ver Digamos El detalle del modelo Por ejemplo Acá tengo una clasificación automática Pero eso yo lo puedo cambiar Por ejemplo Me voy a simbología Clic derecho Simbología Y puedo poner más intervalos Digamos que unos 15 Y me lo reclasifico Y modifico Otra opción que puedo hacer Es poner transparencia Esto Acá Le doy un 50% Y ya se ve transparente Ok El punto más alto Posiblemente es este Con 2640 y algo de metros Pero acá Yo puedo ver El modelo de elevación Clasificado También lo puedo ver Como estrecho O Bueno no Estrecho no es la Traducción Pero que sea como continuo Continuo O transicional ¿Verdad? Entonces Acá puedo cambiar También los colores Del modelo de elevación Pueden escoger El que les guste Pueden seleccionar Un histograma Y decir Ah no Quiero Estos valores Ve que cambia el histograma Acá Generalmente Lo hace automático Para la clasificación También No sé Hay varias opciones Ahí lo pueden explorar Y también Pueden invertir Aquí el color Que se vea Inverso la escala Pueden modificar Estos valores Y Hacer varios cambios Otra información Que se puede obtener De esto Clic derecho Crear un isograma Y por ejemplo Acá selecciono La banda Que es la elevación Y me genera Un histograma De distribución De elevaciones En En el modelo Y Ven por ejemplo Acá De 2700 A 1675 metros Que Cuáles son las áreas De mayor elevación Puedo sacar Mediana Desviación Estándar Ahí me Me dan los valores Y es bastante Útil Para Algunas Clasificaciones Ahora sí Siguiente paso Vamos a ver Cómo hacer Un modelo De sombras Con estos datos Es muy útil Para visualización Y distinguir Geomorfologías Entonces Me voy a herramientas Me voy a Escribir acá Sombras O Hillshade Y Me va a pedir Un raster De Como input Acá está el raster Y el modelo Sombras Ahí está Voy a dejar El nombre Por default O se lo puedo cambiar Lo voy a guardar En Agedatabase Si quieren otra Localización Lo seleccionan acá Le voy a poner Sombras 5M A veces es bueno Ponerle como el tamaño De pixel Y el azimut Pueden cambiar A eso es Donde viene La iluminación Y a qué ángulo Es en 315 Y 45 grados En un artículo Leí que La mejor es 320 Entonces lo voy a cambiar Ya que tengo Esa información Y le doy a ejecutar Y esperamos Eso es mucho más rápido Que el DEM Y ven acá Como me produce Un modelo De sombras Que visualmente Tiene mucha Mayor resolución Vamos a comparar Acá Que el modelo De Imagen satelital Ven por ejemplo Como algunas Morfologías Acá Se notan En el modelo De sombras Pero no se notan En el modelo De elevación digital Obviamente Día Se ha hecho A partir De curvas De nivel Con mayor detalle Entonces ¿Qué voy a hacer acá? Coloqué El modelo Del terreno digital Sobre el de sombras Lo selecciono Clic derecho Lo puedo agrupar Para tener Digamos Un solo grupo De modelos De elevación O le pongo DEM Y le doy OK Y como tenía Transparencia Puedo crear Ese tipo De visualización Donde pongo Cierta transparencia En el DEM Y que se vea Sobre el modelo De sombras A ver Otros modelos Que se pueden generar Es un mapa De pendientes Por ejemplo Me va a pedir Un raser inicial Obviamente Escogemos el DEM No el de sombras Porque el de sombras Lo que tiene de valores Son iluminaciones No es altura Son valores De iluminación Con base En la posición Que dimos De la fuente de luz Entonces Acá vamos a poner Un mapa de pendientes Podemos escoger Grados O Porcentaje Y le vamos a ejecutar Es solo Algunos De los otros Mapas También se pueden Hacer mapas De curvaturas Un poco más Elaborados Etcétera Y acá Tenemos una Clasificación Automática Del mapa De pendientes Si la queremos Cambiar Igual Venimos acá Clasificado O Podemos poner Acá No sé Que tenga Diferentes colores Las zonas De mayor O menor pendiente Generalmente Digamos Se podría usar Un Una escala Gradual Donde lo más Anaranjado Sea lo de menor Pendiente Y lo más rojo De mayor Pendiente Al igual A este mapa De pendientes Lo metemos En la carpeta De modelos De elevación Del terreno Voy a apagar El de sombras Y le puedo poner Una transparencia Acá Para verlo Sobre el Hillchain Entonces Podemos distinguir Las Áreas De mayor Y menor Pendiente En estos casos Estas áreas De menor Pendiente Que se ven Acá Corresponden Muy posiblemente A depósitos De deslizamiento Bueno Y hay un montón De mapas Que se pueden hacer Más Con Estos modelos De elevación Pero En este tutorial Llegamos hasta acá Gracias Gracias